¿Qué tal gente? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuatro y Fuerza. Un programa de Pavo.cl donde nos dedicamos a conversar, desmenuzar y por qué no, sacar la vuelta con las noticias de videojuegos. Soy Snow junto a mí. Hoy día me acompaña Tenecan. ¿Cómo estás? Hola, todo bien. Hoy día Metaru tiene liberado. Tiene permiso para faltar. Sí, hoy día por una situación espectacular que le va a beneficiar, no se pudo presentar. Así que por eso nos pidió y por lo mismo vamos a hacer el programita juntito. Y por lo mismo vamos a comentar entre ambos las noticias que generalmente Metaru menciona. El show debe continuar. Sí, el show debe continuar. Aquí nos repartimos las noticias de la sanidad. Hoy pensaba hasta ayer, considerando que ayer no hicimos el programa porque obviamente se celebraban 50 años del golpe militar que afectó a nuestro país. Encontrábamos igual un poquito desubicado realizarlo. Sí, un poquito mucho diría yo. Y por lo mismo lo corrimos el día de hoy. Y hasta ayer estaba pensando qué noticias sacaron. Y hoy día aparecieron así, pum, por montones. Pum, sí. Sí, hoy día fue bombazo de noticias sobre todo lo que ocurrió en redes sociales. Así que vamos a revisarlo. ¿Quieres comenzar tú Tenecan o le doy yo nomás? Sí, le doy yo porque igual tengo pocas cositas. Y hablando de cosas que pasaron hoy precisamente. Dale. El día de hoy hubo una especie de conferencia de Apple. Sí. Y en el cual estuvieron anunciando varias cosas relacionadas más que nada con iPhone. Sobre todo con el iPhone 15, el iPhone 15 Pro. Y entre los anuncios que hicieron con respecto al teléfono. Comentaron de que van a estar incluyendo juegos de AAA. Para poder jugar en el iPhone 15 Pro, si no me equivoco. Entre esos juegos están el Resident Evil 4 Remake. El 8, el Resident Evil 8, el Assassin's Creed Mirage, que todavía no sale. Y varios más, incluyendo Death Stranding también. Esto demostraría obviamente las capacidades que tendría este iPhone nuevo. Casi, digamos, es básicamente una especie de procesador que les permitiría estar ahí un poco entre medio. Una Play 4, una Play 5 incluso para teléfonos móviles. La verdad es que es un salto increíble. Dicen que el procesador precisamente se llama A17 Pro. Así que la verdad es que a mí me parece muy llamativo. Obviamente esto ya incluso sería más que una Switch, ¿no? En términos de procesamiento y de gaming y todo. Hace rato sabemos que hay teléfonos que tienen la capacidad de trabajar al nivel de una Switch más. Incluso al nivel de una Steam Deck. Así que no es raro, pero sí nos deja de sorprender. Si es que estos títulos sí llegarán a correr en este teléfono. Sí, un poco de contexto. Hasta hace un par de años Apple estaba utilizando los chipsets que estaban utilizando otros celulares. Inclusive creo que eran unos semi-customizados. Pero desde el año 2021 que Apple decidió trabajar ellos mismos sus procesadores. Exactamente. Y claro, se vio en los modelos Mac y en los iPhone que se vienen a involucrar. Ahora en el iWatch están incluyendo el chipset. Y dentro de lo que se anunció el día de hoy mostraron de que el chipset tendría ray tracing. Sí, ray tracing. Es uno de los comentarios fuertes del chip. Sí, y eso igual permitiría de que corra los juegos absolutamente mejor de lo que corren los teléfonos tradicionales. Y obviamente, gracias a ello, es que diversos estudios salieron a la palestra a mostrar su respaldo. Y mostrar de las capacidades. Obviamente, todo marketing. Pero dentro de lo que se presentaron estuvo Ubisoft. Que estuvo obviamente elogiando lo que se logró con el teléfono. Pero mostraron Conte Division. Que salió hace unas semanitas atrás. Y que obviamente tiene versión móvil. Pero aparte de eso, de que finalmente iba a tener un título First Party. Llámese Assassin's Creed original, no spin-off. O cualquier cosa que se llame. Dentro de la plataforma de Apple. Sobre todo el iPhone. ¡Wow! Y esto va a ser más o menos a inicios de año que va a estar saliendo este port. Además de eso, salieron otras plataformas como Oyobers. Hablando del Honkai y de Genshin Impact. Y Capcom. Fue como una de las grandes sorpresas que salió a mostrar las capacidades que tiene el teléfono. Con el Village y con el Resident Evil 4. Y eso, bueno, da para... O sea, si corren esos juegos, básicamente corre cualquier juego de Capcom. Porque bueno, ya sabemos hace rato que Capcom está usando básicamente el mismo motor para desarrollar todo su juego. Incluyendo el Street Fighter 6. Así que no me extrañaría que no cierren el Street Fighter 6 pronto. Sí, mira. Sí, ahí de ser así, si Capcom logra de que corra sus juegos bien. Estarían hablando de una plataforma sumamente potente. Para lograr los requerimientos que inclusive estaría superando a la Switch. Sí. Hace rato. Ahora, si es la versión Cloud que estamos acostumbrados. Sí, si fuera streaming sería... La versión Cloud, digamos. Sí, sí. Cloud, y si Ubisoft hace la misma jugarreta y decir... No, si la versión Cloud va a correr genial. Mijo, eso es marketing. Mijo. El poder del marketing. Oye, saludito a Xmandrix que dice... Esperamos que la batería dure. Y sí. La batería y el almacenamiento me parecen preocupantes. Mira, por lo menos los precios que anunciaron para el 15 Pro... Iba a ser de mil dólares la versión de 128. Y el Pro Max creo que iba a ser como mil doscientos la de 256. Igual, hoy en día para jugar juegos triple A 128 te queda corto, ¿eh? Sí. Piensa que un Monster Hunter World te pesa cien gigas. El Starfield no sé cuánto pesa, pero debe andar por ahí. No, cualquier juego hoy por hoy te pide mínimo cien gigas. Y si es una vez en adaptada para móviles, son como... Te bajas y el cliente que son como 10 megas y de ahí tenés que bajarte un giga mínimo para la gráfica. Exactamente. Así que bueno, ahí va a ver qué onda. Sí, ahí vamos a ver cuando ya salga y cuando empiecen a salir los juegos. Porque obviamente primero que tiene que existir el hardware, va a ver los juegos. Exactamente. Ahí vamos a ver. Bueno, vamos a estar ahí a la espera de demos, de demos técnicas, de análisis de rendimiento y ese tipo de cosas. Sí. Oye, y hablando de cosas caras, hablando de cosas caras, creo que este rumor salió, si no salió hoy día, salió hace un par de días. Básicamente hubo una filtración con respecto a GTA VI, que bueno, es como de los juegos que todo el mundo está esperando. De hecho ya vimos que agarraron ahí en... ¿En qué fue? No, no fue en el Summer Game Fest. Fue en qué que salió un tipo hablando así, oye, queremos jugar GTA VI. ¿Te acuerdas que lo interrumpieron a Iof Ghibli? En la Gamescom. Bueno, todo el mundo está desesperado por noticias de GTA VI, básicamente. Y por eso no es raro tampoco que haya filtraciones, porque bueno, la gente es como, oye, tengo esta filtración súper verídica de esto, te la vendo. Y bueno, ahí hay un juego de plata también, ¿no? Fuente, créeme, güey. Fuente, créeme, güey. Pero esta fue una filtración que hizo un hacker, pero fue publicada por un medio llamado Niche Gamer. Ya. Que sería, básicamente, que GTA VI estaría saliendo a más del doble de un juego normal, en cuanto a precio. Estamos hablando de 150 dólares. Y esta filtración apenas salió, los reportes dicen que Rockstar la estuvo apagando lo más rápido posible, así que eso no sé qué quiere decir, en realidad. No sé si fue como, tenemos que apagarlo rápido porque no es, o tenemos que apagarlo rápido porque es. Así que, este, es difícil ahí hacer una lectura, pero de por sí ya me parece escandaloso. Escandaloso porque, bueno, un juego, está bien, nosotros sabemos que los juegos como los GTA son juegos enormes, pero teniendo un Tears of the Kingdom a 70 dólares, teniendo un Starfield a 70 dólares, teniendo un Elden Ring a 60 dólares, sacar un juego a más incluso del estándar, que hoy en día ya se volvió 70 dólares, me parece complicado. Mira, considerando cómo están las cosas, es que llegas a salir a 150 dólares, muy posiblemente sea como de estos packs completos que vienen incluidos, no sé, regulatorios, figuras, cosas así, porque si es solamente el juego, por muchos fanáticos que hayan del GTA. Eso es lo que pensé, yo pensé que de repente puede ser el precio filtrado de una edición coleccionista, algo por el estilo. Vaya a saber, uno, aquí por lo menos en el artículo mencionan de que obviamente los artículos coleccionistas igual suelen ser más caros, suelen pasar, o sea, pasarse ya al nivel de los 200 dólares, los 650 está ahí un poco entremedio también. Puede ser una edición física con una caja, con un soundtrack, algo por así, puede ser. Con el steel case, sí, claro, un steel case. Igual es caro, definitivamente igual es caro. Sí, dice Rockstar de todos modos que estaría pasando el juego por una etapa final de desarrollo y se espera que se anuncie durante el año que viene. A pesar de que no hemos tenido ningún avance, ningún screenshot, ningún... nada de momento. Pero bueno, lo más esperado es que se empiece a anunciar durante el año que viene. Ahora, lo que podemos esperar de esta noticia también es ver si hay acciones legales contra el hacker, que ya no es poco común que contra este tipo de hackers las empresas empiecen a hacer demanda. Así que habría que ver cómo avanza este caso también. Claro. Por otro lado, nada que ver. Esto sí que es absolutamente nada que ver, pero sí tiene que ver un poco con lo que estaba ahí comentando de iPhone y de los anuncios que hubo de Genshin Impact, porque un poco por el lado hubo otro anuncio que tuvo que ver con Genshin Impact también, que es que el compositor de toda la banda sonora, que ustedes, no sé si seguirán Genshin Impact, no sé si conocerán el catálogo que tienen en Spotify, pero es enorme el catálogo musical de Genshin Impact, el compositor se va. Y no solo se va de Genshin Impact, se va de la empresa de MiHoYo, y comenta que se estaría yendo para buscar obviamente otros, digamos, sueños dentro de la industria de musicalización de videojuegos y de películas. Él hace música para películas también. En otras palabras, se independiza. Yo no sé si le hubieran ofrecido una mejor chamba en algo así como Capcom o Square Enix, ponele por qué. La música es una de las cosas fuertes de Genshin Impact. Yo creo que sin la música, el juego no hubiese reventado tanto como reventó. Puede ser. Porque, bueno, adicionalmente piensa que Genshin Impact, al igual que muchos otros juegos, más de la índole japonesa, los juegos americanos no suelen ser tan así, pero tienen muchos eventos relacionados con los personajes, con la música, como que se preocupan mucho de cultivar el fandom de los juegos. Entonces, han habido muchas presentaciones musicales, han habido muchos videos, muchas grabaciones, siempre le han puesto mucho pino a la parte artística del juego. Entonces, yo creo que el hombre, y bueno, de partida, como lo comentaba antes, aparte, desde que salió el juego, que salió hace 3-4 años, ha hecho una cantidad de música para el juego ridícula. De verdad, ridícula. Creo que son como 20 discos. La calidad. Si ustedes se ponen ahí a buscar en Spotify, probablemente hay algunos que no estén en Spotify. Así que, no es poca la chamba que ha tenido que hacer el hombre. Y bueno, si se va a trabajar en algún estudio más grande o más conocido, o no sé, ponele Nintendo, que quiere trabajar con él o algo por el estilo, y bueno, se fue por una cosa más de, de que quiere trabajar con otra empresa, ¿no? Con un nombre distinto, pues, también. Bien aventurado. Pero, un golpe para los fanáticos de Engine que sí están por la música también. Claro. De hecho, ahí, bueno, yo me enteré de la noticia porque mi amigo Gabriel, ahí, el director de Animatísimo, estaba como, me voy a cambiar de juego porque, bueno, sin la música no va a ser lo mismo. Así que, así que, mira, mira cómo se mueve el mercado. Cómo se mueve el mercado. Además que, no sé, porque, no sé si trabajo, no tengo el dato duro de si trabajo en otros juegos de la misma empresa, como en los Honka, y en el Star Rail, y todos los otros juegos que tienen en mi joyo, pero la verdad es que, yo, por lo menos la música de la Gersin la tengo en una vara altísima, un control que es espectacular. Así que, esas serían mis noticias por el día de hoy. Cortito, pero bueno. Pero bueno. Ya, vamos con las noticias de esta semanita, entre esas las que salió hoy día, esta mágica noticia, que se llama que Unity se dispara en su propio pie, ya que anunció, cobros escalorados para los desarrolladores. Según la compañía, indica que a contar del primero de enero de 2024, va a introducir una tarifa de ejecución de Unity, o Unity Runtime Fee, que está basado en las instalaciones de juego. Obviamente también incluye almacenamiento de los assets en la nube, las herramientas de DevOps de Unity, y inteligencia artificial sin costo adicional para los planes de suscripción, a contar de noviembre. ¿Cuáles son las novedades que trae este nuevo tarifado? Indica de que, con juegos que hayan pasado un revenue, son utilidades, un umbral de utilidades en los últimos 12 meses, mínimo, y los juegos que cuentan el, tienen un contador de instalaciones, de por vida, superando esos umbrales, se les empieza a cobrar. Y este último punto ha sido como el más criticado. Más que el primero. El primero como que ya pasa, pero el segundo punto, uf, que ha levantado polvo. ¿Cuáles son estas umbrales? Para las cuentas de Unity Personal y Unity Plus, que son muchos los desarrolladores, por no decirlo menos, por lo menos los que están partiendo, y los que sacan juegos así como gratuitos, cosas así, indigan de que, si generan dentro de los 12 meses, 200 mil dólares, en los últimos 12 meses, tienen un mínimo de instalaciones de vida de juegos, de 200 mil. Y por las cuentas Unity Pro, Unity Enterprise, este umbral mínimo se fija en un millón de dólares, en los últimos 12 meses, y tener un mínimo de un millón de instalaciones. A partir de ahí, se les empieza a cobrar, por instalación, 0.20 dólares. Y 0.15 y 0.125 para las cuentas Unity Pro, Unity Enterprise, respectivamente. Obviamente, si esos umbrales son mayores, quiere decir que ya empiezan, por ejemplo, de los 100 mil, los 500 mil, de los 500 mil a un millón, y más de un millón, se les empieza a bajar más la tarifa. Es como suele pasar con los servicios de suscripción en la nube. Y obviamente, toda la gente salió a calcular, a decir, oye, si yo hago esto, si yo dejo mi juego en el Humble Bundle, o si lo dejo como nativo de Nietzsche, si pasan en los 200 mil instalaciones, tengo que pagar 60 mil dólares. Eso es un desincentivo enorme para poder participar en cosas como eso. Claro. Como Humble Bundle y cosas por el estilo. Obviamente, el que explica se complica, Unity ha salido a dar explicaciones por montones, indicando, no, sigue así, sigue así, no, sigue esto, sigue así. Así que yo creo que dentro de los próximos días, va a tener que hacer un movimiento PR, para salir a aclarar todo este asunto. No sé cómo lo vayan a hacer, pero, obviamente, lo que salieron beneficiados, fueron las otras herramientas de desarrollo. No. Como Godot, que obviamente salió a decir, oh, así, el mismo creador de Godot dijo, oh, si existiera una herramienta gratuita que permitiera todo esto, y sin costo alguno, con código fuente abierto, oh, qué cosas no. Y Unreal también se lo va a decir, oye, mira, nuestra política es bien simple, usted sobrepasa el umbral que nosotros estaremos monitoreando, y ahí reciente cobraremos, nada más. ¿Sí? Un umbral monetario. Y bueno, recordemos también que, eh, este, le han estado calando el piso un poco, y, eh, Unreal, más que nada, a Unity en términos de desarrollo independiente, porque hace unos años, Unity en el rey del desarrollo indie, este, del desarrollo indie, pasándose a AA, AAA, ese tipo de niveles, recordemos que juegos como, Cuphead, como Subnautica, como Cities Skylines, están hechos con Unity, incluso juegos AAA, como el Hearthstone, el Pokémon GO, están hechos con, con Unity, este, pero en términos, en términos de juegos independientes, o ya, pasándose un poco al, a ya, casi doble AAA, como algunos de los que mencioné, incluso el Fall Guys también, este, sin embargo, Unreal, había estado calando en este mercado, ha estado calando en este mercado, haciendo ya su plataforma gratuita, han estado participando en charlas, han estado mucho más presentes en Jams, han estado mucho más presentes en presentaciones, en países, en los que obviamente el desarrollo independiente, eh, está empezando a surgir, bueno, países de Latinoamérica, como Brasil, como Chile, como Argentina, entonces, este, de verdad que como lo pusiste, como un balazo en el pie, no, no podría estar mejor descrito, si, no, definitivamente, están, están, están perdiendo, una cantidad de usuarios, con esta movida, yo creo que es espectacular, inclusive, muchos juegos indie salieron a decir, oye, vamos a tener que sacar un parche, solamente va a cambiar el motor, para elegarnos, claro, porque como esta política corre en los próximos meses, muchos estudios, inclusive van a tener que decir, oye, no podemos instalar más que esta cantidad, eh, por ejemplo, juegos que están con Game Pass, y que son subvencionados, reciben el ingreso inicial, pero después de ciertas instalaciones, van a tener que, sorry, no podemos pasar más de allá de 100.000 instalaciones, no, en verdad, es realmente una, con PC Plus también, corre el tema de las instalaciones, los demos, los demos también se van a cobrar, sí, eso es lo que están, así, sacando como está, hoy en día, el anuncio de la política, ¿cachai? es por eso que, es un movimiento tremendo, que va a tener que hacer Unity, para poder, zafarse de todo este asunto, y, ya, ya es, no es la primera polémica, que tiene Unity, dentro de, estos meses, no, 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 hace poco estuvimos reportando, el tema de, ay, de que era, habían sacado, un tema con ads, sí, que estaban trabajando, eh, que habían nativamente agregado, una plataforma de ads, que era conocida, por estar tapada en troyano, y publicidades, runs, y hay un montón de cosas, entonces, no es el primer balazo en el pie, no, no, pero, pero este es el que definitivamente, empieza mucho a mover, como que, es como, no es un red flag, ya, es morado, no, ya, sí, es morado, pero acá, claro, rojo, por eso, terrible, 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 otra que sus cosas, que suceden, hoy, steam cumple 20 años, hoy, hoy, steam, cumple 20 años, ya que salió, por pudiera ver la plataforma, el 12 de septiembre, de 2023, debido a ello, obviamente, steam, sacó un videíto, agradeciendo a toda la gente, que ha apoyado, en la plataforma, durante estos 20 años, recordando también, los juegos, que ha sacado, ahí lo pueden ver, a través de YouTube, y obviamente, indican de que, no solamente van a estar celebrando, estos 20 años, diciendo, gracias, vamos a sacar la historia, en algún momento, en nuestras vidas, sino que, hay otros anuncios, al respecto, ya, sí, pero claro, ahí es como, él está celebrando, como con los hits de Valve, ¿no? como el Half-Life, el TS, el Dota, este portal, sí, igual, Steam, vino a revolucionar, lo que hoy conocemos, como, plataformas, de disponibilidad de juegos, sí, y hablando del tema, de Unity, ahí también, bueno, las ofertas de Steam, también son un conocido meme, porque, te rebajan, un 80% el precio de un juego, y también, te lo sacáis, a 500 pesos, a lucas, claro, así que, y, y, y obviamente, no, no se ha dormido tanto, los logreres, porque, aparte, igual, ha actualizado su plataforma, eh, ha, ha mejorado mucho la interfaz, tiene el Steam Deck, que, es una competencia, y recordé, bueno, incluso, antes, antes de la existencia de Steam, uno tenía que, no podía jugar, no podía jugar tan fácilmente juegos, de PC online, tampoco, claro, porque usáis sus mismos servidores en Steam, entonces, antes, si te comprabas un juego de PC, tenías que instalar, y bueno, si tenía alguna forma de jugar online, integrada, bacán, pero si no, tenías que usar algo así como, Amachi, ponerle, para poder hacer servidores, este, así que Steam, de verdad que, fue realmente una revolución, que bueno que, que sigan fuerte, sí, y lo bueno es que igual, siguen sacando más cosas, entonces, genial de que, por lo menos, lo puedan celebrar, y obviamente, eh, de por sí, la plataforma también va, va a contar un poco de, de descuentos, de algunos de los títulos clásicos, así como un clásico, los clásicos que tiene, casi todos sus juegos, están entre un 80, un 90%, hasta un 95% de descuento, por estas fechas, para que puedan aprovechar, ah, y, lanzaron también una página, eh, indicando de que, aparte del, de las ventas, que van a tener, cuentan, tienen una historia, tienen un, un timeline, de todas las cosas que han hecho, mira, sí, ahí lo pueden buscar, por Steam 20, en, en redes sociales, o también, a través de Steam, y obviamente, todos los juegos, que han salido, eh, los juegos, que también, se van a encontrar, con descuentos, y demás, así que, feliz cumpleaños, Steam, feliz cumpleaños, sí, ah, y, dicen de que, hay, hay, hay regalitos, especiales, para la gente, que le gusta coleccionar, eh, cositas, en Steam, para que se metan ahí, dentro de la plataforma, ya, eh, que, que otra noticia tenemos, compañías, que hacen cosas bien, como Steam, y compañías, que hacen mal, cosas como, Embracer Group, ya que, piensa poner, a la venta, Gearbox Interactive, creadores de Borderlands, eh, lo han estado chuteando, para todos lados, sí, es como, que encarga con este muerto, se supone que Embracer Group, eh, hace unos meses atrás, habíamos dicho, que quería hacer, como la gran, el gran hub, de estudios de, de juegos, comprando a todas las compañías, que se pudiesen, hasta que, una, se le bajó, y que iba a ser comprado, por, eh, Arabia Saudita, me acuerdo, y que pasó, eh, un grupo de inversiones, de Arabia Saudita, pero, el acuerdo se bajó, haciendo de que, todo lo que tenían proyectado, muriera, y empezó a deshacerse de estudios, como no quieres, ya se deshizo de, de, ¿cómo se llama? El que cerró, que fueron los creadores de Seiro. ¿Voltro? Ay, no, volvemos ya, sí, creo que Volte. Ya, sí, que ahí lo comentamos con, con Metaru, y, y, y aparte, hay otros estudios, de que se están, se están bajando, eh, inclusive, hay algunos que, derechamente, se están saliendo, eh, así que, no sé qué va a pasar, con estas cosas, eh, eso, obviamente, es una lástima, de que pase esto, pero, a nosotros nos da risa, porque, como que, quiso abarcar todo, y no pudo. Y, bueno, aparte, que los compraron, hace como dos años. Claro. Y, estaban trabajando, bueno, en esa época, ya Borderlands, ya estaba, medio muerto, y el último recuerdo de Borderlands, que, que, el último juego que salió, fue el de Telltale, que fue un desastre, que no vendió nada, y, después, dijeron que querían hacer una película, y, como que no ha pasado nada. Mira, han salido algunos, algunos leaks, de, como está la película. Tampoco fue muy recibido, muy bien recibido, que llegamos. Eh, pero, eh, cuando fue comprado, que fue el 2021, fue comprado por, eh, 1300 millones, o 1.3 millardos, como dirían, Uh-huh. Eh, y, desde ese momento, ya estaba trabajando, en dos spin-offs, de Borderlands, más la película, y, eh, hace poco publicó, Remnant 2. Yeah. Que, se volvió, eh, el mejor título de venta del mes, cuando salió, en, en Estados Unidos. Ah. Así que, si bien, no le ha ido mal al estudio, eh, como que, no genera un ingreso suficiente, para decir que, empresa el grupo, dejémoslo. Sino que, sáquenlo. Sí, bueno. Oye, y, bueno, a mí, sí me llamaba un montón la atención, el Tiny Tina, el Tiny Tina Wonderlands, sí me, 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 me llamaba la atención, pero creo que no le fue muy bien tampoco. No, no, pero, generó bastante ruido con denso, no, no puedo decir que, que no tuvo una buena recepción. Pero, obviamente, sé que, después, empiezan todo a, a jugarlo a través de YouTube, como que no les conviene mucho. No, verdad. Bueno, Ubisoft, estuvo anunciando, hoy día, cositas, en, el stream, del iPhone, pero también, salió, hace unos días atrás, un, pequeño comunicado, del juego, Exdefiant, este jueguito, que, iba a ser lanzado, como el Call of Duty, de Ubisoft, y que, obviamente, iba a ser como el, basado en el mundo de Tom Clancy. Ya. Pero, salió así como, ups, vamos a tener que retrasar su lanzamiento, de forma oficial. ¿Y eso por qué? Bueno, salió un pequeño temita, llamado certificación en CUA, que no funcionó. Escucha. Así como, ups, parece que no pasamos, la certificación, chicos, así que, vamos a retrasarlo, un par de semanitas. ¿Qué significa ese par de semanitas? Que el juego debería, estar saliendo, si es que funciona, todo, bien, a finales de octubre. Caso contrario, se podría retrasar, hasta el 2024. Por eso no quieren decirte que, oye, vamos a tener una fecha definitiva. No, no saben. Y, obviamente, este ciclo de certificación, empezó, en julio. Así como, que estaban muy, muy contra el tiempo, y aún así, no llegaron. Igual, no sé, cuando, cuando pasan este tipo de cosas, como cerca de lanzamientos grandes, como el del Starfield, yo a veces siento que es como, para esperar a que bajen un poco, los humos, y, después tratar de agarrar público, cuando ya se aburran del juego anterior. Puede ser, puede ser, puede ser que haya sido trisco. De todas formas, igual dicen de que, en el peor de los casos, o, en realidad, no en el peor de los casos, en el caso que pudiesen negociar, algo, podrían fijar la fecha para finales de octubre, a cambio, de que, lancen un parche día uno. Claro. Pero ese parche día uno, igual debe ser validado. Entonces, igual, como que, están contra el tiempo, así que, lamentablemente, por mi penita para los desarrolladores, que se están esforzando, y, obviamente, esto significa, horas, horas crunch. Que no les beneficia nada, así que, ojalá, que salga pronto, para que, por último, esté en el mercado, y no pase que el juego muera, durante el proceso. Bueno, hay cosas mágicas que ocurren, como, por ejemplo, Roblox, que Roblox, tenía esta semanita, su, su streaming, de, que hace anualmente, que anuncia varias cosas, entre ellas, por ejemplo, que, estaría, lanzándose oficialmente, para Playstation, pero, obviamente, aquí no comentamos, las buenas noticias, este debería haber sido, el metal, sino que, vinimos con las malas noticias, ¿por qué? porque, porque se supone, que ellos, iban a realizar, la ceremonia de premiación, a los desarrolladores, porque recuerden que, ellos pueden lanzar, esta premiación, porque hay muchos, mods, de, de Roblox, que se cargan, que son estos, mapitas especiales, y que, obviamente, está plagado, en redes sociales, videos, de, al respecto, y, antes de que ocurriera, esta premisión, eh, una persona, que, había sido, que es un desarrollador, se encontró, de que, estaba con, pistolas, ingresando al evento, y, ojo ya, Estados Unidos, claro, obviamente, eh, y no solamente eso, encontraron, varios, eh, varios armamentos, en su vehículo, porque fue pesquisado, por la policía, ¿en serio? así que, no sé si iba, de buenas intenciones, y por lo mismo, Roblox, decidió, derechamente, cancelar el evento, indicando que, por medidas de seguridad, decidieron más, echar para atrás, el evento, no, es que aparte, eh, bueno, Roblox, tiene un público, muy, muy chico, también, claro, que es como, Minecraft, entonces, debe haber estado, lleno de, para abajo, cabros, con sus cabros chivos, entonces, no, olvídate, olvídate, este desarrollador, llamado, Michael Jacob Olson, tiene 25 años, así que, penita, Estados Unidos, Estados Unidos, igual me alegro, de que, lo hayan encontrado, antes de que pasara algo peor, por supuesto, por supuesto, sí, me da penita eso, y, oye, aquí tengo, una noticia, de que, Nintendo, eh, se dio cuenta, de que, Mario Kart Tour, no le está dando, los ingresos, que ellos esperaban, y, es que no, y por lo mismo, va, a, dejar de agregar, nuevo contenido, al juego, móvil, a contar, del 4 de octubre, así, como que, dijeron, en un mensaje, para los jugadores, diciendo, oye, saben que, eh, vamos a agregar contenido, hasta septiembre, y, luego ya, a contar, del mes de octubre, vamos a seguir, lanzando cosas, pero ya va a ser contenido, que ya existe, en el juego, a ver, creo que, creo que, hace un tiempo, conversamos un poco, de, de este juego, sí, eh, porque, aparentemente, hace un año, hace un año, fue, que, eh, ellos cambiaron, el sistema de monetización, del juego, claro, sí, justamente, cambió, de este sistema, de gacha, que era como, de las cajas, o tuvieron cosas, a derechamente, este sistema, de que compras, directamente, claro, claro, entonces, este, igual, hablan mal, de, de la empresa, de que no puedan monetizar un juego, a menos de que le metan gacha, de verdad, que a mí me parece que hablan mal, no sé si, en este caso, porque, bueno, el juego está desarrollado por Nintendo, y por, eh, DNA, que en su momento, estuvo en Chile también, eh, esa empresa, sí, Dena, que se le llama, Dena, sí, creo que en Gringos Land, la dicen DNA, sí, este, pero básicamente, eh, en el juego le sacaron el gacho, y empezaron a tener pérdida, sí, así que, a este nivel de pérdida, se estima, de que los ingresos mensuales, se disminuyeron, en un millón de dólares, y por lo mismo, ya no es tan, 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 tan reditable, el juego, tan reditable, sí, ese palabra que estaba buscando, tan reditable, no le generan las mismas ganancias que, por ejemplo, el, el Fire Emblem, claro, el Fire Emblem, y, ya, es como el, el juego que mantiene Nintendo, y Pokémon GO, que todavía sigue fuerte, igual dentro de todo, sí, pero ahí, Nintendo se involucra indirectamente, sí, claro, sí, claro, así como directamente, el único juego que tendría, manteniendo el nuevo contenido, es, derechamente, el Fire Emblem, todos los demás, de los juegos que han sacado, que son ocho, en total, ya nos generarían ingresos, y también, de ello, estaría como, pseudo peligrando, la asociación que tiene condena, sí, es que, si lo pensáis bien, es raro, es raro, que Nintendo tenga, una división, de juegos móviles, siendo que, su plataforma principal, es prácticamente, una plataforma móvil, que es la Switch, claro, no sé, me parece que, como que, están dividiendo esfuerzos ahí, o sea, por qué este Mario Kart, no, no está de alguna forma, en la Switch, por ejemplo, sí, es que, eso es lo que mucho se discutía, y por lo mismo, empezaron con este pase, en el fondo, traerse todo el contenido, que habían generado, del Mario Kart Tour, a, el Mario Kart 8, claro, y por otro lado, tenéis juegos, como, ya sé que, el Pokémon técnicamente, es indirecto, pero el caso, por ejemplo, del Pokémon Unite, que es algo que tú puedes jugar, tanto, en tu celular, como, en la Switch, claro, y creo que tiene, no sé si, tiene crossplay, creo que sí, ¿no? Sí, sí tiene crossplay, entonces, claro, algo así como, tener un juego, que solamente sea exclusivo, para, para el teléfono, este, y que tenga un sistema, de monetización, completamente distinto, a lo que son los otros, juegos de Nintendo, es como raro, sí, no, y, y aparte de eso, los, los ingresos móviles, de Nintendo, son escuetos, si comparamos, con Activision, o Take Two, por supuesto, por supuesto, la onda, debe ser como, onda, no sé, un 20%, menos, un 10%, de lo que generan, ellos, claro, o sea, no puede competir, un juego, un juego como Mario Cartoon, no puede competir, contra un PUBG, ¿cachai, o contra un, un Call of Duty móvil, imposible, no, imposible, aún así, igual, a pesar de que Nintendo, no lo ha pasado, tan bien, como esperaban, igual, hay, empresas de que, se están sumando, al mercado móvil, considerando de que, no sé, el mercado móvil, es como el 60, 70% de donde están, los jugadores, actualmente, y es la parte más grande, del mercado, a nivel monetario, también, sí, sobre todo, en Asia, Playtecho, por ejemplo, va a empezar a sacar, juegos, a celular, y creó, una división móvil, bueno, es que, volvemos, volvemos a la misma noticia, del iPhone, si pueden efectivamente, correr juegos, como no sé, vos, como el Resi 4 Remake, en móviles, ya te abre, un mundo distinto, claro, ahí posiblemente, con esto, Playstation, también se vea más, interesante, entrar al mercado móvil, con alguno de los títulos, por lo menos, los más exitosos, sí, por supuesto, considerando que también, tienen un port en PC, e inclusive, Deck Stranding, va a sacar, ya sacó, sus juegos, en Mac, entonces, ya está, a un paso del iPhone, y yo creo que, va a ver ya, así que, eso, ahí van a entrar, estamos listos, de hecho, sí, 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 estamos listos, sí, pero tengo, una noticia, fuera de pauta, pensé de que, se alcanzaba, pero, parece que, quedamos muy rápido, porque no está Metaru, para poder, comentar mal, en todas las noticias, aparte, que todo lo que tiene, que ver con desarrollo, del Metaru, le mete, calé de pino, que tiene que ver, con la Woman Game Jam, ya, recibimos, espérate, lo estoy buscando, el número total, de, personas que participaron, en el evento, a nivel global, contó con la inscripción, de 1700 mujeres, en los 39 países, participantes, lo cual significa, un 21.4% más, de inscripción, que la edición 2022, y para muchos, era la primera vez, que ingresaban, a un Jam, a participar, inclusive del mercado, de videojuegos, claro, por supuesto, y, dentro del, el grupo etario, participaron personas, entre 18, y 58, años, que hagan, que hagan, sí, también tenemos, el número total, de juegos, que fueron creados, que, fueron 160, y esto significa, un 30% más, que en la edición, anterior, así que, muchas felicidades, a, toda la gente, que participó, y organizó, Woman Game Jam, aquí en Chile, y obviamente, alrededor del mundo, pero principalmente, aquí en Chile, que fuimos a cubrir, el evento, mortal, excelente, así que, esa es la noticia, que, estaba fuera de pauta, pero, obviamente, lo mencionamos, porque, no había llegado, hace una, ahorita no más, el comunicado, bueno, y, en Chile, fueron, 138, participantes, de los cuales, 57 participantes, participantes, estuvieron a través, de, Discord, y, las otras personas, se encontraron, presencial, y, en total, fueron 21, juegos desarrollados, bueno, es una acción, entre uno, sí, definitivamente, así que, muchas felicidades, a, la Woman Game Jam, por, haber tenido, un, una Jam, exitosa, y, ahora sí, con eso, damos cierre, a, las noticias, de, esta semanita, no, sin antes, anunciar, de que, la próxima semana, nos vamos a tomar, el feriado, por obvias razones, ay, verdad, sí, el 18, vacaciones de fiestas patriarca, vacaciones de fiestas patriarca, nos vamos a tomar, una semanita, y vamos a volver, de forma, oficial, los días, lunes, a contar de, este lunes, 5 de septiembre, vamos a seguir, en horario de las 7, salvo que, lo conversemos, ahí, lo vamos por interno, pero, de forma oficial, salimos los días, lunes, acá hay la gente, me encanta este horario, la verdad, genial, y obviamente, recordarles de que, si se pierden, algunos de nuestros, episodios, pueden vernos, a través de nuestro, canal de youtube, de, Paua.cl, y hablando de eso, como ya, saliéndonos de pauta, ¿cuántos, qué días son feriados allá? El 18 y el 19, de forma oficial, ah ya, no hay, que en años anteriores, han sido, en años anteriores, han sido, como 7 días, de fiestas patriarcas, no, es que eso pasa, porque por ley, dejaron de que, si caía, por ejemplo, un sábado y domingo, hubiese, sí o sí, un día de feriado adicional, claro, pero, como no ha sido caso, porque tenemos dos feriados, es como, mijo, no abuse, y ya, para el próximo año, tendría que caer, creo que en Murticuli, jueves, entonces va a ser un mega sandwich, ahí, sí, va a haber que estar en Chile, para esa fecha, así es, bueno, oye, saluditos a Xmandrex, que nos dice, muy bueno, los veré pronto, muchas gracias, recuerden que, nos pueden seguir, a través de nuestro canal, de Twitch, y de YouTube, de Pauacl, y en las redes sociales, nos pueden encontrar, como Pauacl, o Pauacl.cl, dependiendo de la recepción, nos pueden encontrar, en Facebook, en Instagram, en Threads, que ahí veré pronto, que ya tendré que conectarlo, para que estemos comunicando, las noticias, ahora que se puede, vía web, también, a través de la plataforma, del Pajarito, me carga, dicele X, sigue siendo Twitter, para mí, no, Twitter, en YouTube, y en Twitch, y obviamente, visitar nuestro sitio, www.pauacl, donde publicamos, todo el contenido, que nosotros revisamos, sea noticias, reseñas, artículos, y demás, relacionados con, obviamente, videojuegos, cine, televisión, eventos, y mucho más, nos pueden encontrar, como, www.pauacl, y próximamente, dentro de, ojalá, que ya a fines de septiembre, tengamos, sí o sí, la imagen, 2023, se levantan, de los 10 años, del siglo, yeee, Tenegan, tus redes, arroba, Tenegan, en todos lados, incluyendo, TikTok, le estoy poniendo, opino ahora, le estoy poniendo, opino ahora, y, también, nos pueden encontrar, a través de, nuestro, ah, metaru.px, también lo pueden encontrar, a metaru, en todas sus redes sociales, metaru.px, en todas sus redes sociales, ojalá, que ya, para el próximo lunes, tengamos todo regularizado, eh, esperamos, de que, pasen unas bonitas fiestas patrias, eh, y obviamente, conmemorando, 50 años, de, del grupo militar, mandamos saluditos, a todos los que fueron, afectados, nuestras contolencias, al respecto, eh, y eso, sabemos que septiembre, es complicado, así que, sí, ha sido complicado, sí, así que, así que, nuestros respetos, y, nos estamos viendo, pasaditos las fiestas patrias, a contar de, el 25 de septiembre, nos despedimos chicos, cuídense, chau, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.